Con el inicio del año nuevo y con el fin de crear familias latinas son muy fuertes y saludables en el 2010, los procesadores de leche del país quieren hacer más fácil el consumo de leche entre nosotros los hispanos. Y la campaña del bigote de leche Gut Meal lanzó una nueva iniciativa llamada The Great Ballon Give, la cual entregará cientos de miles de galones de leche que es equivalente a más de 3 millones de porciones a familias necesitadas y esto en todo el país. Y para hablar más sobre la campaña nos acompaña la nutricionista Sunu Escobar, portavoz de The Milk, que nos ofrece sugerencias para incorporar opciones saludables a su alimentación diaria. Sunu, quiero darte la bienvenida de Latinos al Día y Azteca América. Estamos encantados de tenerte de vuelta aquí con nosotros. Un placer. Háblanos sobre el concurso Great Gallon Give. Bueno, este concurso me encanta porque los procesadores de leche decidieron regalar 3 millones de vasos de leche, estos son cientos de miles de galones, para crear esa conciencia entre las familias hispanas de que consumir 3 vasos de leche baja en grasa o descremada al día. Es un componente importante de formar esas familias sanas, esas familias fuertes. Entonces, bueno, si ustedes quieren ganar un año gratis de suministro de leche, lo único que tienen que hacer es ir a www.eligeleche.com. Ahí se registran y pueden ganar este premio. Ya hay bastantes premios, así que tienen buenas opciones. Y si quieren una recompensa un poquito más inmediata, pueden entonces imprimir un cupón y tomar ese cupón para conseguir un galón de leche gratis en cualquier supermercado. Así que está buenísimo. Por supuesto que sí, pero ustedes también realizan cada año una campaña con una celebridad especial. ¿Quién es la celebridad que este año han seleccionado y por qué? Bueno, estoy contenta porque esta celebridad es un hombre, Cristian de la Fuente, que como papá quiere dar ese mensaje de yo estoy involucrado en la alimentación sana de mi hija, estoy involucrado en darle ese buen ejemplo de hacer ejercicio, de comer sano y de estar ahí con ella en esos momentos. De hecho, el anuncio está de lo más lindo. Sale obviamente Cristian, que es uno de los galanes más codiciados de la televisión hispana y americana, con su esposa angélica y su linda nena. Así es. ¿Y cómo ayudará esta iniciativa a las familias necesitadas en general? Bueno, es importante saber que con poco dinero, con solo un aproximado de 25 centavos el vaso de leche, se puede dar nueve nutrientes esenciales a los niños. Entonces, si no hay mucho dinero en la familia, es importante tratar de hacerlo más con lo que tenemos. Y segundo, esta campaña también está ahora en Facebook. Y por cada galón virtual de leche que tú le regales a tus amigos, los procesadores de leche van a regalar un dólar a una red de bancos de alimentos, Feet in America, que sirve a más de 25 millones de personas. Yo ya les pasé a mis amigos los galones de leche. Espero que ustedes también le pasen a sus amigos los galones. Claro que sí. ¿Cuáles son las sugerencias para fortalecer y hacer más saludables a nuestras familias? Es una pregunta que las madres se hacen constantemente en el hogar. ¿Qué nos recomiendas tú como nutricionista al respecto, Sunui? Bueno, les voy a recomendar lo que yo siempre les recalco a mis clientes. Primero, siéntense a comer con sus hijos en familia. Los niños que tienden a comer con sus padres tienden a tener una mejor salud en general. Ahora, este momento no es el momento de regañar a los niños por la sed ni porque no limpiaron el cuarto. Es importante tratar de hacer de la comida un momento agradable. Eso va a hacer que los niños quieran comer un poquito más de lo que ustedes les ofrezcan. Segundo, hay que buscar siempre ese balance nutricional. Comer cosas y tomar cosas que sepan ricas y que al mismo tiempo estén repletas de nutrientes. Y tercero, hay que buscar cómo crearles a tus hijos esas memorias agradables familiares. Entonces, piensen en lo que a ustedes de niños les crearon. ¿Qué memoria hacían ustedes de sus papás? Yo, por ejemplo, tengo la memoria de mi papá en la estufa haciendo avena con leche y chocolate. Que ese era el truco para que nos la tomáramos toda. Entonces, él nos servía así la avena. Me acuerdo de estar hablando con él, con mi hermana, con mi mamá. Frutita en medio siempre de la barrita. Y es un recuerdo que todavía siento casi el olor. Y frecuentemente cuando estoy consumiendo avena, me acuerdo de mi papá. Así que, ¿qué memorias les van a hacer ustedes a sus hijos? Así es. ¿Alguna receta o recomendación que nos puedas orientar para los niños de todas las edades, Zunui? Bueno, hay muchísimas. La siguiente que les voy a dar es una receta de mi abuelita Juanita. Y cada vez que la hace, todo el mundo está alrededor. La cosa que me gusta es que pueden ustedes involucrar a los niños en la preparación de esa receta. Y así los niños están más flexibles a probar estos nuevos alimentos. Pero bueno, las crepas lo que tienen es una taza de harina. Una taza y media de leche y dos huevos. Mezclan todo a que quede bastante aguadito. Y vierten esto en el centro de un sartén bien caliente. Con un poquitito de aceite en spray para que no tenga mucha grasa. Hacen esto bien finito y entonces la rellenan ya sea de vegetales. Cualquier vegetal que tengan ustedes en el refrigerador. Aunque en el sitio de internet yo les puse una receta específica. O las pueden rellenar, a mí me encantan, de fresas con banano. Entonces los niños pueden ayudar a rellenarlas. Arriba un poquitito de crema para que se vea más lindo. Y bueno, servirlas con un vaso de leche es requisísimo. Sunuy, ya me hiciste dar hambre. Eso suena muy delicioso. ¿Dónde se puede obtener mayor información de esta receta y la campaña de todo en general? El sitio de internet es www.eligeleche.com Allí tenían. Sunuy, muchísimas gracias por tus conceptos y por tomar leche. Sí, claro. Gracias por invitarme. Ha sido un placer. Gracias. Y era Sunuy quien está a cargo de la campaña de la leche. Y por supuesto, God Milk, que le ha abierto las puertas ahora a Christian de la Fuente para hacer su nueva promoción. Así que muy orgullosos nosotros los hispanos de formar parte de esta campaña. A tomar leche, se ha dicho. Sobre todo a esta hora no cae nada mal un cafecito con leche. ¿Verdad que sí? Regresamos.